Ladrones ingresaron a robar al centro de salud de la zona de San Pablo II. Llevaron una computadora, dinero y las raciones de leche de los adultos mayores. El centro de salud de la zona de San Pablo funciona en la sede social de la Junta de Vecinos, que aparte de ello, administra la cancha del barrio. De acuerdo a la encargada de seguridad, la noche del martes cerró el complejo sin ninguna novedad, pero este miércoles por la mañana, el médico se comunicó con ella para informarle que ladrones ingresaron a la posta, rompiendo parte de la ventana. Preliminarmente, le mencionó el robo de su laptop, donde se encuentra el historial clínico de los pacientes, además de la sustracción de más de mil bolivianos, que eran para los gastos de los medicamentos y las raciones de leche que iban a ser distribuidos entre los adultos mayores. Y su dinero, y dinero que había en aquella cajita, dice monedas. Y la leche, leche que dan para los de la tercera edad, una bolsa se ve en el barrio. ¿A alrededor de mil bolivianos me decía? ¿Es lo que dice el doctor? No, o sea, a ver, usted ve... La billetera también dice. ¿Ves su billetera? Sí, había sacoido.